Cada vez que tú me besas tiemblo yo Y tus manos me dan frío y calor Y me entrego cuerpo a cuerpo que recorres en silencio Y ese grito que me pide más amor Enséñame a morir de amor, beso a beso enséñame Repíteme te quiero como yo, por ternura dímelo Enséñame a morir de amor, cada instante por venir Enfúyame en tus brazos con calor y mátame de amor Amor mío, amor mío Tan prohibido y tan mío Cada vez que me acaricias te amo más Esas ganas de quererte no se van Y adormido en tu locura que me arrastra y me tortura Y ese grito que me pide más amor Enséñame a morir de amor, beso a beso enséñame Repíteme te quiero como yo, por ternura dímelo Enséñame a morir de amor, cada instante por venir Refúyame en tus brazos con calor y mátame de amor Enséñame, yo quiero morir de amor Beso a beso enséñame Refúyame en tus brazos con calor y mátame de amor Enséñame, yo quiero morir de amor Beso a beso enséñame Cada vez que me acaricias mi cuerpo se estremece Enséñame, yo quiero morir de amor Beso a beso enséñame Enséñame a querer cosa buena, quiero aprender de ti lo que es amor Enséñame, yo quiero morir de amor Beso a beso enséñame Beso a beso con ternura Enséñame la forma de besarte dulce amor Enséñame, yo quiero morir de amor Beso a beso enséñame Sí Beso a beso enséñame 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 Que de esta forma a cualquiera le gusta sufrir Beso a beso enséñame Y entre tus brazos poquito a punto me vuelvas loco Beso a beso enséñame Beso a beso enséñame Apriétame cariño que así quiero morir Beso a beso enséñame Beso a beso enséñame Enséñame a morir de amor, beso a beso enséñame Repíteme te quiero como yo, con ternura dímelo Enséñame a morir de amor, dame instante por venir Empúyame en tus brazos con calor y mátame de amor